Estamos, estamos de regreso en Political, Political, Political. Gracias por continuar con nosotros. Usted nos escucha a través de CACU 94.5 y nos ve en The Último Minuto TV. Gracias por estar con nosotros, con Máximo Romero Dante, Ángeli Moreno, Giovanni Díaz, Ernesto Jiménez, Helgurú, Edwin Félix y este servidor Hansel García. Compañeros, vamos a darle, antes del siguiente contenido, una gran noticia a la audiencia. Y es que Political te regala para resolver tu Semana Santa. Es bastante sencillo, bastante sencillo. Usted va a ir a la cuenta de Instagram de PoliticalRD, arroba PoliticalRD con K, Political. En el último reel, usted va a comentar, si yo, porque sigue Political, si le gusta o no, y va a taggear, va a seguir la cuenta de Política, si no la sigue, y va a taggear al staff. ¿De acuerdo? Entonces mañana vamos a sacar de esos comentarios, vamos a sacar tres. Y a esos tres les vamos a hacer un regalo de dos mil pesos en efectivo, aquí en cabina, sin sobre. Pero además de esos dos mil, dos mil en bono, de la goma, de la goma, para Semana Santa, para tu cambio aceite en Semana Santa, ¿verdad? Claro. Entonces, oiga cómo Política le va a resolver su Semana Santa, desde ya. Efectivo y cuidado para el vehículo. Hansel. Hay dos mil de gasolina y el aceite. Hay dos publicaciones finales, una que es una foto del animal fiallo y otra que es un reel del animal fiallo. Y vamos a subir más contenido también, a los últimos. Comenten todos si usted quiere. Perdóname, sí. Hay que cuadrar algo con Angeli, pero ella vuelve. Entonces, usted va a ir a cualquiera de nuestros reel, va a comentar con el Habsta, yo escucho Política, ¿de acuerdo? Va a la cuenta de Política, el RD, la sigue, si no lo ha hecho, a uno de nuestros principales o primeros reel, usted le va a hacer un comentario, el que usted prefiera con el Habsta, yo escucho Política, y en ese comentario usted va a taggear el equipo de Política. Mañana entonces, sacamos de esos comentarios, vamos a sacar tres. Y a esos tres le vamos a regalar dos mil en efectivo. Pan sin sobre ahí. No, 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 de tres. Ya quinientos. Sí, pa' que rindan. Sí, sí. Todo esto sabe de eso. Además, además, un bono de dos mil pesos de la goma para el cuidado de su vehículo. ¿Usted quiere más en Semana Santa? Si quiere más. ¿Dónde sabe? Política. Aquí estamos, aquí seguimos en Política. Hola, compañeros y compañera Ángeli, hasta que llegue Larimar, digo, compañera Ángeli. Tenemos invitados, tenemos invitados. Larimar sabe que yo soy su amiga y que ustedes lo quieren en el chime entre nosotras. Está, pero ahí hay que volverla a invitar porque yo no estaba. Ah, bueno. Otro más. Está, yo la vi primero, como dijo Maxi. Está con nosotros el candidato a diputado del PLD por Santo Domingo Este, el amigo Julio Cuello. Bienvenido. ¿Cómo tú estás, Julio? Bienvenido a Política, una vez más. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todo el staff. Bastante agradecido de estar acá nuevamente. Qué bueno. La pasada anterior que estuve era como precandidato. Ok. En esa ocasión yo recuerdo que me preguntaron y justamente tú nos mencionamos. Bueno, lo primero es que te auguramos suerte y por lo general los que llegan aquí logran. En este caso, aquí como candidato ya luego de haber ganado en una encuesta justamente que fue en esa ocasión. Qué bueno, nos alegra mucho. Ángel, arranque usted, que es de su zona. Sí, sí. Julio es de la zona allá de Santo Domingo Este y creo que tiene mucha, sí, de la circuncrición número uno justamente. Lo conozco por ahí por los tres ojos, ¿verdad? Sí, de Elisabelita, de Elisabelita. Sí. Me gustaría saber, Julio, primero, ¿qué posibilidades tú tienes realmente de pasar como diputado en la circuncrición número uno? Porque luego de ver cómo se han comportado los electores en Santo Domingo Número Este, han disminuido la cantidad de PLDistas que tradicionalmente cooptaban la mayoría de los puestos allá. Cuéntame de eso. Bueno, actualmente el Partido de la Liberación Dominicana tiene dos diputados de seis, caen en la circunscripción. Vamos a decir que ese escenario, tal cual te lo vives planteando, viene principalmente por lo ocurrido el pasado 18 de febrero. Ok, perfecto. Cualquiera puede tener cierto pesimismo referente a las aspiraciones para las curules a diputados, una realidad. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que estar claros es qué fue lo que ocurrió el pasado 18 de febrero. Justamente el municipio de Santo Domingo Este tuvo una abstención que fue la segunda más importante, más notoria en todo el territorio, de un 63.8%. ¿La abstención? Sí. Eso es algo que llama bastante la atención. Y principalmente yo que estuve trabajando en uno de los centros electorales, que ese centro electoral tiene 13 mesas, cuando pude ver, porque estuve como observador de escrutinio, las personas que fueron a votar es algo que llama mucho a la atención. O sea, comúnmente las personas que dan un voto de conciencia no fueron los que asistieron a votar en esa ocasión, como que no tenían ese incentivo. Y es algo común para los torneos municipales. No solamente, por ejemplo, en este caso que en el mismo año se realizan los dos torneos. También ocurría cuando era cada dos años. Sí, pero un 63. Sí, fue algo, el escenario fue bastante chocante, porque estamos hablando que todavía en pandemia, señores, saliendo del proceso de la pandemia, hay que gustar más personas que en este caso. Ernesto. La pregunta, hago la continuación de la pregunta de Angeli, porque muchas veces, sobre todo con candidatos de partidos emergentes, uno tiene esta prensión de cuáles son tus posibilidades reales. En el caso del PLD, tú tuviste de manera muy diplomática avisos de una respuesta, pero me gustaría aterrizarla un poquito más, porque uno se ha quedado con la impresión de que de seis diputados, por ejemplo, con amigos que yo hablo, uno pudiera pensar que el PLD fácilmente saca solo uno. Y cuidado. Ese uno serías tú. Estás puntero dentro de los candidatos de tu propio partido. Bueno, dentro de los que son diputados actuales, en la encuesta que se estuvo midiendo, nosotros quedamos a 0.02% de diferencia de un diputado actual. Estamos hablando de Juan Carlos Echavarría, un amigo de nosotros. Y a una distancia, vamos a decir considerable, nuestro amigo Luis Enrique Beato, que es el vocero actual del bloque de diputados del PLD. Pero, obviamente, también nosotros tenemos que tener algo claro que viene con el reconocimiento, que es también un tema de una tasa de rechazo que él ha venido acumulando, por los procesos, obviamente, que ya tiene. Y nosotros contamos con el respaldo, vamos a decir, de un importante grupo de dirigentes, de jóvenes, que han incursionado en política, que son el relevo en Santo Domingo Oeste, que tal vez no son los que necesariamente llegan acá, pero que uno ha venido representando. Actualmente nosotros somos el secretario de la JPLD en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y hay un grupo importante de dirigentes que a nosotros nos acompaña. Ahora bien, cuando tú estás hablando del escenario del PLD, en cuanto a figuras que puedan obtener el objetivo, que es obviamente alzarse con una de las curules, el Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo tiene una desventaja, pero que puede convertirse en una ventaja. ¿Cuál sería? Nosotros tenemos una cantidad importante de jóvenes que han hecho el crossover, de estar exclusivamente accionando en un barrio, o accionando a través de una organización sin fines de lucro, o a través, exactamente, a la política. Sí, se entiende. Han sido quienes más, hemos sido quienes más han aprovechado ese tipo de figuras emergentes, y que se va a anotar para las elecciones de mayo, porque dentro de lo que acabo, humildemente hablando, un servidor es que ha sido quien ha catapultado ese tipo de personas que son influyentes en diferentes demarcaciones, y los estamos capitalizando referente a la candidatura de nosotros. Julio Cuello, candidato a diputado del PLD por Santo Domingo Este, está con nosotros. Giovanni. Julio, hay que vislumbrar que Santo Domingo Este es un municipio muy joven. Ciertamente quizás el tema del 63% tiene mucho que ver con que el alcalde que estaba, yo pienso que históricamente de lo peor valorado, que mucha de esa gente que iba a dar el voto rechazo, o ese voto no necesariamente de acarreo, que se quedó precisamente porque entendía, yo perdí algo demasiado grande, pero que ahora puede ir porque hay un tema de mayores participaciones. ¿Cómo está la tasa de rechazo, marca PLD, y cuánto le está apoyando el PLD como institución a ustedes? Bueno, referente como tasa de rechazo ahora mismo, no es tan así. Si tú vas, por ejemplo, al torneo electoral anterior, que fue el de febrero, no fue necesariamente una tasa de rechazo que, obviamente, como todas las instituciones políticas, puede tener el PLD, lo que infirió en que tal vez nuestro candidato a la alcaldía no obtuviera el objetivo. No. Lo que sí nosotros estamos seguros que ocurrió es que el Estado avasalló. Y eso tal vez desincentivó una gran cantidad de personas que tal vez simpatizaban por nuestro candidato a la alcaldía. ¿Tú tan joven vas a repetir ese discurso? No, no, no. Yo no necesariamente estoy repitiendo un discurso. Yo te estoy hablando de una realidad. Yo vivo en Santo Domingo. Claro. Y camino cada una de las demarcaciones, cada uno de los barrios. Y sé lo que ocurrió allá, y estuve inclusive inmerso en el proceso electoral. Estamos de acuerdo que siempre se ha comprado cédula. Obviamente. ¿Y por qué ahora es tan alto? Pero tú te refieres al tema de la abstención. De la abstención, tal cual. Bueno, yo entiendo que también entró algo que es el desincentivo que las personas vayan a votar. O sea, lo que nosotros vivimos en diferentes barrios, con tal vez el menudeo en la calle, con tal vez el tema de que los supuestos bonos que debían de llegar en diciembre no fueron para diciembre, sino que fueron para febrero. O sea, estamos hablando que hubieron estructuras que la desarticularon con un simple, mira, yo pasé por aquí. No, yo lo que quiero es que tú no salgas a la calle el día de la votación. Máximo Romero. Eso ocurrió. Máximo. La juventud en Santo Domingo, ¿qué puede esperar de ti de ganar esa curul? Excelente. Bueno, ahí vamos a hablar ya de las propuestas. Gracias, Máximo, hermano, por la pregunta. Nada, bien. La gente te tiene el 17 de febrero. Algo que tengo que mencionar. A mí me encantan este tipo de ring, porque yo, obviamente, sé boxear muy bien. Entonces, hablando de eso, hablando de eso. En Santo Domingo y sobre todo en Lisabelita, somos expertos en boxeo. Muchas gracias, Andrés. Somos muy buenos. O en boxeo. En boxeo, somos muy buenos. No te vamos a... Los mejores pugilistas salen de allá, y debo decir también que allá, a diferencia de otros lugares, uno de los deportes que se ponen en las canchas y en los solos riñones. Habla conmigo que yo te voy a reservar. Dale, Julio. Seguimos. No es reserva, Añeri. Adelante, Julio. Yo soy el número tres. Yo soy el número tres en la casilla número dos referente a los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Y así mismo son tres las propuestas que nosotros estamos llevando. Ok, dale. La tripleta de Julio. Dale, Julio. Lo primero. Lo primero. Mire, y es algo que yo quiero que... Rapidito, por favor. ...que llegue. Yo voy a proponer, o estamos proponiendo, de llegar a la Cámara de Diputados el sufragio obligatorio y condicionado. Anda pa'l carajo. ¿Por qué sufragio obligatorio? Es verdad que las personas tienen un derecho. Salve, San Cristo. Las personas tienen un derecho a votar, pero también tienen un deber. Y yo entiendo que nosotros, con la degradación que ha tenido nuestra sociedad y como nosotros... Ok, voto obligatorio. ¿Qué más? Y condicionado. Ok, condicionado brevemente. Condicionado porque, como estamos hablando de meses del proceso presidencial y congresional, del proceso municipal, que el que vote en las municipales, obviamente con alguna modalidad, también sea el que esté hábil para votar en cuanto a lo presidencial. Ok. Creo que es algo novedoso. Segunda propuesta, rapidito, por favor. Al igual, una redistribución del presupuesto nacional referente a las demarcaciones que vaya, obviamente, suscrito a los aportes que haga cada una de las demarcaciones. Ahí entra una situación, Ernesto, que es economista, sabe, que hay muchas fábulas referentes a qué aporta cada localidad referente al PIB. Ahora, no necesariamente eso se puede ver territorial, ni siquiera por demarcación o por territorio. Dame la tercera. Y algo que es algo que nosotros queremos legar, que es que se instaure, que en educación, desde la primaria y el inicial, se pueda dejar el tema de la educación vial. Ok. Algo que lamentable el caso nosotros todos lo mencionamos, pero nadie toma la batuta referente. Ok. Voto obligatorio, condicionado, educación vial y presupuesto focalizado. Podría ser verdad. Edwin, ¿alguna pregunta? Sí, yo estoy escuchando, hablando de buen ring. Pregunte, pregunte. El PLD dijo a esta sociedad que inscribió 2.177.036 personas. Sí. Pero no fue capaz. ¿Semretario general del PLD? Sí, una autoridad no fue capaz de llevar más que el 40% de esos inscritos que ellos dijeron que habían logrado fidelizar. Sin embargo, en el proceso pasado que usted acaba de decir que no tuvieron esa fidelidad de la militancia porque con el simple hecho de decirle a alguien no salga a votar, la gente no fue a votar. Entonces, ¿qué expectativa tienes respecto a la cantidad de gente que no fue a votar? ¿Cómo ustedes piensan llevarlo a votar si es tan simple como decirle no salga de tu casa para que no vayan? A lo que fidelizó supuestamente el PLD. Lo que pasa es que usted está mencionando exclusivamente que le dijeron no salga a votar. No, no, eso lo dijo usted. Yo no lo he mencionado. Eso lo dijo usted. O sea, tú estás mencionando que le dijeron no salgas a votar. Y yo, previo a decir eso, dije que el Estado avasalló. O sea, si tú me vas a mencionar el apellido, primero ver no. Vamos a mencionar el apellido en el 2008. Yo no creo esto. Julio, tú eres más, Julio, tú eres más. Ahora tenemos una ley ¿por qué no han sometido uno? Vamos a esperar la ley. La ley del obligatorio. No, no, no. Vamos a dejarlo responder. Si vamos a hablar de ley, por ejemplo, ayer ocurrió algo referente a una situación similar. No sé si ustedes vieron que en El Limón, en Villa González, ocurrió algo que ha sido un precedente. ¿Qué fue? Bueno, que independientemente de que se había declarado otra persona como ganadora, se estuvo peleando la situación y se demostró que el PLD ganó allá. En El Limón. En El Limón. En El Limón, en Villa González. Mira, yo nunca había oído el Limón. Es un distrito municipal y es una de muchas localidades. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de qué nosotros podemos hacer diferente, no es lo mismo. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es qué ustedes van a hacer para que esa gente vayan a votar. La ley obligatoria. Nosotros estamos trabajando, no, eso es bajo las condiciones de nosotros proponer la ley. Ah, ok, ya. O sea, en lo que hoy, hoy, yo estoy trabajando y estoy en las calles. Y así me invito como estoy yo, están los demás compañeros míos, inclusive los amigos que son diputados. Tú vas a hacer lo que te vas a hacer. Jaime David, estoy trabajando tal cual. ¿Ustedes tienen un comité? Estoy trabajando. ¿Un comité violento tienen ustedes? Para debar atacar. Lo que nosotros no vamos a emular lo que sí hizo el Estado. Para debar atacar. Julio, 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 perdón, el tema de colocar el tema de también obstruir a que no necesariamente se puede ejercer el derecho al voto tal cual. Todo ese tipo de prácticas nosotros los vimos y los videos están ahí. Pero no hay un sometido. ya, por favor. Que no haya un sometido no quiere decir que no haya ocurrido. Si estamos hablando de un sometido, por ejemplo, aquí estamos hablando, aquí esto es un medio de comunicación reposable. Aquí mismo se ha denunciado una cantidad increíble de situaciones dolorosas que han hecho funcionarios del actual gobierno y no necesariamente todos están sometidos. O sea, eso es mentira. Julio Cuello, Julio Cuello, Julio Cuello, candidato a diputado del PLD, circunscripción número uno de Santo Domingo Este. Se salvó del fiscal. ¡Gracias!